Bueno, la visita al Departamento Paso de los Libres, el Gobernador Gustavo Valdés inauguró las refacciones del Centro de Atención Primaria de Salud de Bonplan. En otra fuerte apuesta para fortalecer la salud pública, el Gobernador Gustavo Valdés inauguró este martes las obras de refacción integral al Centro de Atención Primaria de la Salud de la localidad de Bonplan. Con antelación, la provincia hizo entrega de bienes de capital a vecinos de la jurisdicción como parte del programa Emprendedores Somos Todos. Venir y compartir con los directores, tanto de Bonplan como Libertad, que bueno, como estábamos hablando, unir un vínculo fuerte el trabajo sanitario que se hizo durante la pandemia y bueno, tenemos ambos centros hechos a nuevo, así que la inversión que tiene el gobierno provincial en todo lo que es el sistema de salud es grande y bueno, seguimos haciéndolo. Todas las inversiones que se realizan también en este lugar, con aparatos, con instrumentos. Hay más aparatología, más instrumentos, más medicamentos para que la sociedad pueda recibir atención sanitaria de calidad y que puedan tener sus medicamentos y tener preventivamente todo lo que tiene que ver con el que hacer de la salud. Así que para mí, felicitaciones a todos los médicos, enfermeros, administrativos que hacen posible que nosotros tengamos un buen sistema de salud. ¿Cómo nosotros, que somos los representantes del Estado y fundamentalmente los que creemos en esto, cómo hacemos para que la salud pública pueda llegar hasta el último rincón, hasta el último ciudadano? Y como decía hoy el Intendente, que nosotros no tenemos problemas de desnutrición, por supuesto que no lo tenemos, porque estamos con la escuela y en la escuela los chicos pueden comer, pero ya hay una visualización de los docentes, el trabajo que hacen los docentes, el trabajo que se hace a través de los operativos de salud, de los operativos de control y hoy nosotros tenemos un sistema mucho más fortalecido que se apoya en la escuela, que se apoya en la educación pública. Por eso la salud y la educación pública tienen que ser pilares fundamentales de una sociedad que quiere seguir creciendo.